La Polémica Prisión Estadounidense de Guantánamo Muchos detenidos ya llevan aquí 15 años. Hoy uno de ellos puede regresar a su hogar, Mohamedou Zlaji. Su libro sobre los abusos sufridos en prisión se convirtió en un bestseller internacional. Zlaji estuvo encerrado durante 14 años. Comencé a investigar el caso de Zlaji hace nueve años. En aquel entonces, fui el primer periodista en contar la historia desde la perspectiva de Mohamedou, el hijo de un pastor de camellos. Su versión de los extraños y confusos sucesos lo llevaron primero con una beca a Alemania y finalmente a una celda en Guantánamo. Sus abogados contaron que se derrumbó y lloró cuando leyó mi artículo en Guantánamo. Pronto descubriría que había una razón por la que Mohamedou Zlaji quería verme. Aún no ha pasado página con lo vivido en Guantánamo. Tiene un plan. En el bestseller que escribió Mohamedou Zlaji en Guantánamo, dice que le gustaría invitar a su casa a los hombres y mujeres que lo torturaron a tomar una taza de té. Pensé que era una forma de hablar, sin más, pero no. Hablaba muy en serio. De pronto me doy cuenta. Mohamedou cree que yo, como periodista estadounidense, puedo ayudarlo con esto. ¿Su plan? Yo tengo que encontrar a esa gente. ¿Pero cómo? ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo el proceso. Perfecto. Esa es tu historia. Todos formaban parte de un equipo especial de interrogatorios, calificado también como unidad de tortura por sus detractores. Zlaji nunca conoció sus nombres. Algunos rostros no los llegó a ver jamás. Usaban otra identidad y se cubrían con máscaras. En la base de Guantánamo conocí a mucha gente. La mayoría me trató bien, pero algunos pocos me trataron mal e incluso me torturaron. Agradezco a los que me trataron bien y perdono a los que me trataron mal. Los invito a todos a venir a mi casa a tomar un té conmigo. Por nuestra salud. Muchas gracias. Mohamedou cuelga la invitación en Internet. Espera que el equipo de interrogatorios la vea y les mueva a comunicarse con él. Pero, ¿qué tan probable es eso? No será fácil encontrar a esas personas. El gobierno de Estados Unidos protege su identidad. ¿Debería intentarlo de todos modos? Comencé como hago siempre. Leí todos los documentos que pude encontrar al respecto. ¿Qué documentos de acceso público hay disponibles? ¿Contienen alguna pista? Durante mi primer viaje a los Estados Unidos, averigüé qué unidades eran responsables en ese momento de Mohamed Uslaji. Escribí a algunas personas, pero nadie respondió. La salvación finalmente llegó de Hollywood. Quieren hacer una película de libro de Mohamed. Y resulta que el largometraje no hace feliz al equipo de interrogatorios. Desde que estoy aquí, no han dejado de decirme, eres culpable. No porque haya hecho algo. Solo soy sospechoso por mis contactos. Un día llega un mensaje de texto de una persona que parece haber desempeñado un papel importante. Ahora vive en Texas y ese tiempo que abandonó el ejército. Sidney fue la analista jefe del equipo de interrogatorios y toda la información relativa al caso Uslaji pasaba por sus manos. Cuando me enteré de que estaban haciendo una película sobre él, entré en la base de datos de cine. Entonces vi ese rostro arrogante y pensé, ¿cómo es posible que hagan una película sobre un conocido terrorista de Al Qaeda? Y esta puede incluso ganar un Oscar. ¿En qué mundo vivimos? Cuando tuve la oportunidad de ir a Guantánamo como supervisora de este caso, no lo dudé un momento. Era una analista fantástica, realmente buena. He hecho mucho de menos el trabajo en los servicios secretos. Podía leer 200 informes y memorizarlo todo. Establecer conexiones entre detenidos y no detenidos. Sabía todo de memoria. Era muy buena. Este tipo es tan carismático. Es como un vendedor de autos. Podría venderle hielo a un esquimal. Es amigo de todos. Un sujeto relajado con el que se puede hablar bien. Y es un gran manipulador. Es un genio. Es exactamente lo que necesitaba Bin Laden en ese momento. Hizo lo que Bin Laden le pidió que hiciera. Y eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo. Reclutó para Al Qaeda a tres de los cuatro terroristas del 11-S. Siad Jarrah, Mohamed Atta y Marwan al-Sheehy. Fue él. Estoy 100% segura. Es cierto que a principios de los 90, Mohamedou dejó la universidad en Alemania para viajar a Afganistán, donde se unió a los muyahidines de Osama Bin Laden, como muchos jóvenes musulmanes de la época, incluido su primo. ¿Pero lo convierte eso automáticamente en un terrorista? En ese momento, Estados Unidos proporcionaba armas a los muyahidines para luchar contra el gobierno afgano. En los años 80 y 90, la cobertura informativa en la televisión alemana era muy partidista. Los afganos o los muyahidines eran los buenos. Los soviéticos los trataban injustamente y así sucesivamente. Pensé que sería por una buena causa, pero cuando llegué a Afganistán me di cuenta de que no era así. Se trataba de una guerra civil y esa no era mi guerra. Corté con todos los contactos. Cerré ese capítulo de mi vida. No seguía ni las revistas ni otras publicaciones de Al-Qaeda. Ya no tenía amigos allí. Rompí con todos los lazos. Se acabó. Seis años después, sonó el teléfono de Mohamedou en su casa en Alemania. Era su primo que lo llamaba precisamente desde el teléfono satelital de Osama Bin Laden. Por supuesto que eso hizo sonar todas las alarmas de la CIA. Los servicios secretos alemanes empezaron a vigilar cada paso de Mohamedou por presión de Estados Unidos. Sus amigos alemanes fueron interrogados. Mis amigos en Alemania, que antes creían en mi inocencia, de repente dejaron de creer en mí. Dejaron de llamarme. Mi vida se vino abajo. Todo empezó a derrumbarse. Sí, ocurrió muy rápido. Mohamedou regresa a Mauritania. Estando allí, ocurren los atentados del 11 de septiembre que cambiaron el mundo. De pronto, todos los que alguna vez tuvieron contacto con Al-Qaeda se convierten en sospechosos. En noviembre de 2001, Mohamedou fue arrestado y entregado a Estados Unidos. Finalmente, termina en el centro de detención estadounidense de Guantánamo, en Cuba. En Guantánamo, su caso acaba en manos del fiscal Stuart Coach. Su misión consiste en que Slaghi rinda cuentas por sus actos. Es un republicano, cristiano hasta la médula. Una fe que no abandona cuando entra en los tribunales. Fui el fiscal encargado del caso Slaghi. Y tal como concibo mi trabajo, mi tarea consistía en hacerle la guerra a los enemigos de mi país, siendo un buen fiscal. Y de todos los presos que teníamos en Guantánamo, cuando yo estuve allí, él era el que, en nuestra opinión, tenía más sangre en las manos. Porque creíamos que tenía una conexión con el 11 de septiembre. Teníamos prevista la pena de muerte. Si alguna vez encontrábamos pruebas suficientes de que colaboró con los secuestradores, y fue parte de los atentados del 11 de septiembre, que acabaron con la vida de 3,000 estadounidenses, incluso un amigo mío, si todo esto resultaba ser cierto, entonces yo mismo le habría puesto la inyección letal. Sin conocimiento del fiscal coach, el equipo de interrogatorios ordenó el aislamiento total de Mohamedo. Fue interrogado sin tregua en una celda pequeña y sin ventanas. En su libro, escribe que el turno de noche era el peor. Lo hacía un tipo alto que siempre vestía overall, pasamontañas y gafas de sol. El señor X. ¿Pero de dónde sacamos estas fotos? A veces uno tiene sencillamente suerte. Un amigo de nuestro informante estuvo en una barbacoa en Maryland. La conversación llegó a Guantánamo. Y un tipo grandote dijo algunas cosas que daban a entender que formó parte de los interrogatorios. Así que teníamos un nombre, y tan pronto como tienes un nombre, pones en marcha Facebook. Intentamos contactar al señor X durante meses por todos los canales posibles. Facebook, LinkedIn, Signal, correo electrónico. ¿Terminamos siempre en la carpeta de Spans? Habíamos averiguado incluso dónde vivía. Pero no parecía aconsejable abordarlo directamente. Me encerraba todas las noches en la celda refrigerada. Ahí estaba, tirado en el suelo, atado, desnudo, y me aplicaba la luz estroboscópica. Eso era muy doloroso para los ojos. Y ponía música a todo volumen toda la noche. Una noche me obligó a desnudarme y me mostró imágenes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Esas imágenes estaban en todas partes, en el suelo, por todos lados. Hizo cosas extrañas. Por ejemplo, me ponía toda la noche el himno nacional de Estados Unidos. No sé por qué. En algún momento me la sabía de memoria. Si esperas a que llore, puedes quedarte esperando. En mi opinión, este tipo de trato que tuvo que soportar durante tanto tiempo sacó a Slaghi de sus casillas. Esto desequilibraría a cualquiera. Pierdes contacto con la realidad y es una tortura psicológica. La Convención de la ONU contra la tortura también habla de esto. Estas prácticas, cuando alguien es sometido a este tipo de trato para producir sufrimiento mental, entran dentro de la definición de tortura. Es cuando llegó mi llamada de atención, cuando me di cuenta de que proyectos especiales realmente podrían volverse un problema para nuestras investigaciones. Me gustaría mostrarte algo. Ven, por favor. Me encantan los archivadores. Ya sabes, es muy alemán para todos los documentos y esas cosas. Quiero mostrarte algunas fotos. ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? No, este es el señor X. Se ve mucho más simple de lo que pensaba. Disculpa, ¿cómo dices? Mucho más inocente. ¿A qué te refieres? ¿Por qué posa como un muchacho de 17 años? Es un sujeto completamente normal y muestra su... No hubiese necesitado atarme. Podría haber acabado conmigo en cualquier momento, pero insistía en que estuviese atado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Yo estaba totalmente debilitado porque apenas me daban de comer. No podía hacer nada. Me golpeaba aquí una y otra vez. ¿Dónde? En las costillas. Me rompió las costillas. ¿Te rompió las costillas? Sí, eso está documentado. Casi me mata en dos ocasiones. Les decía una y otra vez, ¿no entienden que no puedo soportarlo más? Sí, me causó mucho dolor. ¿Invitarías a este hombre a tu casa? Definitivamente. Lo trataría como mi invitado. ¿Sí? Sí. André, por sí. Vamos a ver. Hmm. Es General Miller. ¿Esto? General Miller. Sidney estaba bajo el mando directo del General Miller, el jefe de Guantánamo, quien más tarde fue responsabilizado del escándalo de Abu Ghraib. Sidney cree que Slaghi manipuló con frecuencia al resto de los miembros del equipo de interrogatorios. Intentó evitarlo junto con la directiva del centro de detención. Le dije al equipo que debían aislarlo y arrebatarle está así su pasión por comunicarse, hablar, lo que fuera. Y lo hicieron. Y esa fue su idea. Sí. El aislamiento y las llamadas técnicas de interrogatorio mejoradas fueron aprobados oficialmente, ¿verdad? Sí, claro. Pasó por toda la cadena de mando. Así es, subió hasta Rumsfeld. El señor X, que hasta el momento no había respondido a ninguna de nuestras consultas, fue responsable de la ejecución de los interrogatorios. De repente, se muestra dispuesto a encontrarse con nosotros. Ya no está en el ejército y puede hablar libremente. Sí, sí, sí. Bien, Sidney. Si pudieras estar aquí, en esa cadena, voy a estar aquí y ¿puedes estar ahí? Sí, sí. Tenía miedo. Estaba aterrorizado. He hecho esto muchas veces. He estado en Irak y varias veces en Afganistán y en toda mi carrera probablemente haya sido el hombre que más miedo tenía en los traslados. ¿Cómo se veía? ¿Cómo se veía qué? El miedo. ¿Cómo lo notaba? Hiperventilación. Temblores. Así es como se ve el miedo. ¿Lloraba? No, no lloraba. Probablemente ya estaba más allá. Era puro miedo. Creo que pensaba que lo iban a matar. Les mostraré un cuadro que pinté. No puedo sacármelo de la cabeza. La sangre le corría por la nariz. Tenía los labios rajados, hinchados y ensangrentados. Su ojo estaba azul e hinchado. Llevaba gafas. He vivido durante 17 años con esta horrible verdad. No puedo librarme de ella. Cuando me sentía mal, quería destruirlos a ellos y a todo lo que aman. Quería asesinarlos brutalmente. Aún más, quería matar a sus familias y a todos los que los amaban. La unidad especial debía transmitir exactamente el mensaje que le transmitió a Slahi. De ahora en adelante, las cosas serán diferentes. El equipo fue seleccionado y entrenado para utilizar técnicas de interrogatorio mejoradas. ¿Qué significa técnicas de interrogatorio avanzadas? Son métodos de interrogatorio brutales que hoy están prohibidos. ¿Torturas? Sí, eso es tortura. Sí, eso es tortura. Yo quería venganza. Quería venganza. Cuando me di cuenta de que no habría justicia, pensé, ¿qué me queda entonces? ¿Venganza? Pero la venganza es un tema complicado. ¿Qué es la venganza? ¿Quiero matarlo? ¿Quiero infligirle el mismo dolor que él a mí? Eso es ridículo. La mejor forma de venganza para mí es el perdón. Me devuelve el control. Y pensé, vaya, eso se siente bien. Él no tiene por qué aprobar mi perdón. Nadie tiene que hacerlo. No necesito un abogado para eso. No necesito nada más. Es mi elección, solo mía. Entonces, ¿el perdón es una forma de venganza? Definitivamente. Es la mejor venganza. El señor X nos cuenta acerca del jefe de interrogatorios, el hombre que le encomendó derrotar a Mohamed, Richard Sully, Dick Sully, de la División de Homicidios de Chicago. Si googlea su nombre, descubrirá dos cosas. Primero, que apareció en una serie de televisión, True Crime. Y segundo, que hay serias acusaciones en su contra. Casos en los que habría obtenido confesiones falsas de sospechosos de homicidio. ¿Cómo puede ser que durante dos años nadie quiso hablar con nosotros y ahora todos estén buscando la comunicación? ¿Será porque Mohamed vende cada vez más libros y la película está a punto de estrenarse en el cine? parece que quieren evitar que Mohamed controle la línea informativa. Esta es mi cueva. Los sábados o domingos por la tarde nos encontramos aquí cinco, nueve o diez y discutimos la situación ahora en el mundo. hay jueces, fiscales, abogados y muchos expolicías. Slagy era brillante, tal vez eso sea decir demasiado, pero era muy, muy inteligente y para ser honesto, un tipo bastante amable, pero veía cómo envolvía a la gente y hablaba sin decir nada y controlaba lo que ocurría en la celda. Hasta ese momento, mediados o finales de 2003, no había revelado ninguna información. Entonces, ¿qué lo llevó de pronto a hacerlo? La importancia o intensidad de la información que reveló fue decisiva. Incluso la representé en un diagrama. Algo había sucedido que le hizo empezar a revelar este tipo de información. Necesitábamos engañarle y lo hicimos con una carta. Aún recuerdo que hubo una carta. Tenía ese membrete del Departamento de Estado. Ya no recuerdo exactamente qué decía ni cómo la obtuvimos. Pero el problema era cómo se usó en la celda. es el problema. Dije, tengo autorización para hacer lo que sea necesario. Por amabilidad, permití que leyera la carta. Decía sencillamente que teníamos autorización para localizar y detener a su familia. debido a su falta de cooperación, decidimos encarcelar a su madre con hombres. Y mencionamos que nos preocupaba la seguridad de su madre porque sería la única mujer encarcelada en Guantánamo. Eso le llevó a concluir que su madre sería abusada sexualmente. leyó cuatro o cinco párrafos. Vi cómo lágrimas corrían por su rostro. Lo interpretó como quiso interpretarlo. Eso era asunto suyo. ¿Quién no hablaría para que su madre no fuese violada? Te diría todo lo que quisieras escuchar. Somos estadounidenses y ahora amenazamos seriamente a la familia de alguien que no nos da la información que queremos? ¿Qué grado de perversión supone esto? El señor X es el ejemplo perfecto. yo tenía una misión y tenía que cumplir esa misión. Así que creé a esta persona el señor X. ¿Cómo puedo convertirme en alguien con quien una persona completamente normal se sienta incómoda? La cuestión es ¿cómo puedo causarle dolor u horror a alguien? Esto solo funciona entre comillas por un tiempo limitado. Intento lastimar a esa persona de alguna manera, asustarlo, sea quien sea. Entonces hago eso. Soy el señor X. soy Mr. X. Tomemos como ejemplo al señor Slaghi. Usamos una técnica. Está bien. Ahora hacemos esto, pero no parece que vayamos a lograr nada. Entonces, ¿qué podemos hacer a continuación para lastimarlo aún más y quebrar su resistencia? Hay que vencer la resistencia del prisionero. ¿Cómo? Burlando sus mecanismos de defensa durante el interrogatorio. Nos cuenta una historia que no queremos oír ni creer. Así que tenemos que pensar en cómo podemos hacer que nos diga lo que creemos que sabe. Mohamedou finalmente confesó y le dijo a Sully lo que quería escuchar. Pero ¿eran legales esas técnicas de interrogatorio? Son violaciones del derecho internacional, son violaciones del derecho penal, son violaciones del derecho nacional. como fiscal que debería presentar estas pruebas a los tribunales, ¿cómo puedo dar fe de su credibilidad si se obtuvieron mediante coacción? No puedo hacerlo. Cualquier jurado ordinario o juez militar diría que no. Este no es el tipo de evidencia en la que podemos basarnos para probar la culpabilidad de una persona. El equipo de interrogatorios quiso demostrar mediante un polígrafo que la confesión no era inventada. Ese fue el punto de inflexión. Me tomó un tiempo entenderlo. La ironía en mi caso es que cuando me torturaban les dije que confesaría cualquier cosa. Él dijo que tendría que escribir mi confesión porque quería tener la prueba. Así que lo escribí. Entonces podría decir aquí está su confesión. firmada en papel pero dijeron no, necesitamos saber si realmente es la verdad porque no coincide con la información de los servicios de inteligencia. Entonces accedieron al uso del polígrafo. El polígrafo era su oportunidad. En realidad la única de defenderse. Mohamedu comprendió que con ello finalmente podría invalidar la confesión que le habían sacado por la fuerza y el polígrafo probaría su inocencia. Cuando Zully decidió hacerlo pasar por el polígrafo, bueno, ahí sabríamos si nos dijo la verdad o no nos dijo la verdad. Solo había dos opciones. ¿Y qué salió de eso? Resultó que lo que les había dicho a los servicios secretos no era la verdad. El polígrafo me exculpó, pero Zully pensaba que el resultado no era correcto. Así que el polígrafo entró en acción por segunda vez y nuevamente me exoneró. Zully estaba perdido. Así que el polígrafo hizo fracasar tu caso. Así es, dos veces. El polígrafo es muy ¿cómo se dice? Es una herramienta, pero no es determinante. Ya no recuerdo siquiera quién dijo que pasara por el polígrafo. Pero usted era el jefe No me importa si yo era el jefe. Usted asegura que Zully dijo que, según el polígrafo, todo lo que había dicho hasta ese momento era mentira. Nuestro trabajo era obtener información secreta para evitar otro posible ataque terrorista. Claro, ahora, 19 o 20 años después, puede venir aquí y decir oh, qué gente tan terrible. Él estaba completamente solo. sin embargo, nuestra misión era obtener informaciones y salvar vidas. Quizás también salvamos su vida. No me gusta lo que usted está haciendo aquí. Me consta que van a tergiversar la verdad. Es una pena porque ese tipo formaba parte de Al-Qaeda. Era uno de los cabecillas de Hamburgo y operaba en Alemania. eso no parece importarle en absoluto. A usted solo le importa si estaba triste porque estuvo un tiempo aislado. Bien, terminamos. ¿Yo soy el malo aquí? Rayos. Continuamente se trata del pobre Slaghi. Apague eso. Un juez federal investigó finalmente si Slaghi había reclutado a los autores de los atentados el 11 de septiembre. No encontró evidencias y ordenó su puesta en libertad. Cuando me enteré tuve que retirarme. Fue demasiado para mí, psicológicamente hablando. Había dado tanto de mi vida, sacrificado tanto para que los otros agentes de inteligencia entendieran quién era él. Fue muy duro para mí sufrir ese revés. Lo sigue siendo hasta el día de hoy. Al menos estuvo en prisión los últimos 14 años. ¿Pero es suficiente? De ninguna manera. En su opinión, ¿qué sería lo apropiado? Para mí personalmente, su muerte debería perder la vida. Hace tiempo ya que conozco a Mohamedo y me doy cuenta de que disfruta cada vez más de su libertad. piensa en el futuro y en cómo construir una nueva vida. Está intentando conseguir una visa para Alemania porque ahora está casado con una abogada estadounidense defensora de derechos humanos que vive y trabaja en Berlín. Para el Ministerio Alemán del Interior, Mohamedou todavía representa una amenaza para la seguridad alemana. Pero no se rinde. Mientras rodábamos esta película, Slagy y su esposa tuvieron un hijo. Quiere construir su existencia en Berlín como life coach, como terapeuta. Pero, ¿llegará alguna vez a cerrar el capítulo de lo ocurrido en Guantánamo? Creo que el señor Slagy está logrando forjarse una nueva imagen de sí mismo que se ajusta a lo que es como individuo. Creo que cualquier interacción conmigo solo le serviría para presentarse a sí mismo como el ser generoso que concede la gracia del perdón. He visto videos de él y por la forma en la que habla es muy probable que lo logre. ¿Quiere decírselo usted mismo? No lo sé. Eso sería algo muy fuerte. ¿Estás listo, Mohamedo? No lo sé. Depende de... ¿No lo sabes? ¿De qué depende? En primer lugar, permítame decirle que me alegra mucho volver a verla y que lamento mucho que Trump haya perdido las elecciones. Me gusta el drama, pero no me gusta tanto ser parte de él. Estás mintiendo. Siempre eres parte del drama, Mohamedou. ¿Quiere reconsiderar la llamada telefónica? Señor Slaji. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted, señor? No me puedo quejar. ¿Y usted? Estoy muy bien. Eso está muy bien. Gracias por preguntar. Por nada. Sí, señor. ¿Crees que alguien te apoyaría si supieran que reclutaste a los terroristas? Yo mismo me negaría ese apoyo si hubiese reclutado a los secuestradores del 11 de septiembre. Nadie merece ser tratado como usted fue tratado. Eso no estuvo bien. Lo que hicimos estuvo mal. No tiene perdón. entre nosotros nada de esto debería haber sucedido. En realidad no somos así. Traicionamos nuestros ideales. No deberíamos haber tratado así a nadie. Tengo que vivir con vergüenza. Quizás sea una pequeña victoria para todos los involucrados. Tengo que vivir con lo que he hecho, pero asumo la responsabilidad por ello, aunque no esté orgulloso de ello. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. El profeta viajó por el reino y vio a fieles del rey torturando a campesinos y preguntó ¿por qué torturan a estos campesinos? Y el profeta dijo aquellos que torturan en esta vida serán torturados en la otra vida. la otra vida. La otra vida es